Vamos a dar la bienvenida a Natalia Villalobos, subdirectora de la Junta de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la clausura de la jornada. Natalia, buenos días. No sé si me escuchas bien. ¿Estás con nosotros? Buenos días. Buenos días. Claro que sí, se te escucha muy bien. Si pudieras activar tu cámara y si no te ayudo yo, te envío una solicitud a ver si puedes activarla y así te podemos ver también. Estupendo. Genial. Hola, buenos días a todos. Ya se me oye y se me ve, ¿no? Todo perfecto. Fenomenal. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a todos los que habéis permanecido conectados con nosotros a lo largo de esta mañana, que según me trasladan, parece ser que hemos sido más de 200 personas. Como hemos podido ver en la aplicación, estáis más o menos distribuidos por todo el país y con representación en todos los grupos que tenemos identificados como actores de los AQUIS. Como habéis podido ver a lo largo de la jornada, hemos podido constatar el papel tan crucial que adquieren los AQUIS en la concepción de la nueva PAC en el nuevo periodo. Forma parte del objetivo transversal de la PAC, de modernización del sector, a través de la transferencia del conocimiento, la innovación y la digitalización. Entonces, es muy importante el fortalecimiento de los AQUIS, que seamos capaces de establecer una gobernanza, que tenga un enfoque estratégico, como nos comentaba Álvaro, en la que las administraciones, tanto estatal, autonómica, cada una en el ámbito de sus competencias, seamos capaces de definir conjuntamente cómo trabajarán todos los actores implicados, de manera que lo más importante que hemos visto, que los nuevos conocimientos generados en el ámbito científico y en el ámbito académico den una respuesta real a las necesidades reales de agricultores, ganaderos, o sea, las necesidades del sector agroalimentario. Y también se ha puesto de manifiesto el papel tan relevante que adquieren con este nuevo enfoque los servicios de asesoramiento. Deben actuar como facilitadores, como una correa de transmisión entre ambos ámbitos, el ámbito académico, el científico y el agroalimentario. Por tanto, quería transmitiros que los trabajos que han tenido lugar en el ámbito de este grupo focal para el Ministerio han sido estratégicos, como ha comentado Isabela a primera hora esta mañana. Nos han servido, por un lado, como punto de partida para abordar los trabajos en el contexto de la nueva PAC a la hora de ir tratando de definir las intervenciones y las medidas que, con carácter nacional, se implementarán y formarán parte del plan estratégico de la PAC que se aplicará para el periodo 2023-2027. Por otro lado, también las conclusiones y recomendaciones que se derivan de este grupo de trabajo nos ha venido muy bien para definir y priorizar las inversiones que presenta el Ministerio de Agricultura en su componente 3 en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, como también os han comentado con anterioridad mis compañeros. En el ámbito este que nos ocupa vamos a presentar una plataforma de asesores como un instrumento que ayude al fortalecimiento de los ACIs, dando un servicio, pues tanto, nos sirva un poco de punto de encuentro entre los actores de los ACIs, de apoyo al registro de asesores, sea también un punto en el que canalizar las demandas de asesoramiento, un repositorio de nuevos conocimientos o nuevas innovaciones generadas y quería trasladaros que el trabajo, que ha sido arduo y a veces difícil, porque también el contexto de la pandemia dificultó en un principio el abordaje de las reuniones, ha sido muy fructífero y para el Ministerio os hemos sacado realmente el jugo. Por mi parte nada más, quería agradecer de nuevo a todos los expertos que habéis formado parte del Grupo Focal, a Andrés y a todos los asistentes que nos habéis acompañado durante toda la mañana. Tenéis nuestra subdirección de innovación y digitalización a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Nada más. Muchísimas gracias Natalia por haber sacado estos minutitos para hacer la clausura de la jornada, siempre hacer contar contigo. Gracias. Muy bien, cerramos la jornada y seguimos en contacto. No queda más. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!